¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Me pica el cerebro, me pica la concha, me pica todo, ¿me entiendes? ¿Les ha pasado en algún momento de su proceso de estudio que tienen que resumir una cantidad importante de documentos? Y eso te invita a tener que leerlos, tener que procesar, tener que sobre todo empezar a anotar y anotar y anotar para luego seleccionar las ideas principales y secundarias. Yo sé que sí, porque bueno, todo lo que hemos estudiado alguna vez en nuestra vida nos ha pasado. Pero definitivamente vivir esos momentos nos invitan a sentir una expresión de ¡Wow! Dios mío, no puede ser. ¿Te ha pasado eso? Bueno, si lo has sentido alguna vez, entonces con este video esos problemas no vendrán nunca más. Porque aquí tengo la solución. Te hablaré de 5 inteligencias artificiales que están diseñadas para resumir información en diferentes formatos y con diferente longitud. Ahora las he ordenado de menor a mayor en términos de las bondades que te ofrecen. Y estoy seguro, estoy seguro que este video te va a dejar como loco. Lo que viene llama y lo que viene es chispa. Estoy convencido de que cuando aprendes a generar estos resúmenes, tu práctica académica llega a otro nivel. Porque en definitiva empezarás a identificar cuáles son los elementos más importantes que debes considerar en relación con las ideas que estás manejando. ¿Cuál es lo positivo? Que cuando te toque compartir con otros la información que has aprendido, tendrás la posibilidad de aprovechar lo más importante que te dan cada uno de los autores. Y por supuesto, esto va a llevar a tu práctica científica a otro nivel. Lo interesante en todo caso es que aprendas algo. Que cuando se trata de resumir para luego escribir, nunca, absolutamente nunca, vayas a trabajar con la idea de que primero pongo lo que me dice el autor y luego entonces lo explico con mis palabras. No, la idea de resumen en todo caso es que tengas la información condensada para que luego tú asumas posición frente a ella, ¿ok? Así que bueno, ahí hay que aprender a vivir esta experiencia. Y antes de entrar en materia, me gustaría saber si tienes alguna novedad que contar. La salud pública va a traer una jornada de formicación. No te quiero hacer perder tiempo porque sé que estás súper, súper que impaciente. Y como son cinco inteligencias artificiales, te quiero decir que te quedes hasta el final. Porque esto está buenísimo. ¡Diciembre, sorpréndeme! La primera inteligencia de la que te voy a hablar se llama Intelli. Y como ves allí en su nombre, Intelli, hay tres palabras en mayúsculas, PPT. Y es porque básicamente te da la posibilidad no solo de resumir, sino que convierte este resumen en una diapositiva de PowerPoint. Brutal, ¿no? Pero bueno, vamos, hay un problema aquí. Que para tener esa opción, bueno, lamentablemente tiene una restricción. Sin embargo, con el hecho de que ya te dé las ideas resumidas, bueno, nada, tú vas a PowerPoint y las puedes hacer. Entonces, ¿qué haces, Intelli, PPT? En principio, escanea el texto. Y una vez que lo tiene consigo, empiezas a resaltar los elementos más significativos para ti. Y esos son los que terminan por integrarse en ese resumen. Funciona de inmediato. No pierdes tiempo. Es súper rápido, ¿ok? Proporciona básicamente puntos exactos. Y además, esos fragmentos de texto que te da, te pueden permitir que tú construyas luego tus propias ideas alrededor de la temática que estás trabajando. Y aquí viene lo mejor. Y es que, en definitiva, al generarte la información por bullet point, es decir, por estas viñetas que conocemos continuamente en el manejo de Word, al generarte estas viñetas, ya te hace la tarea. Entonces, técnicamente, lo que tendrías es que valorar cada una de ellas y decidir si realmente responden a tu necesidad o no. De esta manera, Intellip PPT resuelve la vida. Tiene una limitación, entre otras, pero la que quiero resaltar es la siguiente. Trabaja en el formato gratuito solo con 3.000 caracteres. Pero bueno, eso no significa que no sea útil. Vamos a verla. Intellip es como inteligente, ¿no? Y como se dan cuenta en su nombre, ya le estoy ofreciendo aquí la primera gran clave. Es que Intellip está vinculada a PowerPoint, porque también te va a permitir hacer presentaciones, un poco como lo decía en la introducción. Entonces, nada, atención a la dirección, Intellip.com, y la podemos buscar de esta manera en Google, Intellip.com, hashtag Summarization. Entonces, fíjense la presentación cómo está, y aquí te hace una entrada, me parece que bastante limpia, en la que nos indica que aquí tenemos herramientas para resumir de forma online con el poder de la inteligencia artificial. Muy bien. En principio, nos está generando una instrucción, al menos está publicitando las cosas buenas que tiene. Puede trabajar con textos PDF, DOC. También genera una especie de subrayado y ofrece los puntos más resaltantes en PDF. Eso anda muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos al lío brevemente de lo que nos está interesando, que es resumir el texto. Entonces, yo tengo aquí la primera discreción, y es que solo nos da opción a 3.000 caracteres, lo cual no es ni bueno ni malo, ¿no? Es el límite que tiene para los efectos de la opción gratuita. Entonces, ya yo he cargado previamente un texto que me gustaría resumir, que es la introducción a un artículo, ¿ok? Y fíjate que aquí ya lo ha cortado. Por lo tanto, solo agarró 3.000 caracteres. Entonces, si tienes textos cortos que te gustaría trabajar, pues, Intellip, PPT, es increíble. Puedes utilizarlos y te va a ir muy bien. Nada. Colocamos acá la información. Luego, en esta parte de abajo le decimos la extensión de resumen que quiero. Mientras más grande lo pongo, pues, más igual me va a aparecer a la propuesta original. Es decir, si lo pongo al 100%, básicamente me va a dejar casi que igual. Pero si yo lo redujo, por ejemplo, en este caso al 20%, me va a resumir en 20% la extensión del texto de estos 3.000 caracteres que están acá. Entonces, le voy a decir que resuma. Y básicamente aquí estaría. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos ese 20% que les hemos solicitado. La verdad, en cuanto al texto, yo he colocado la introducción de un artículo que se llama Análisis Interaccional del Discurso, que es la propuesta de Elena Bolívar. Y quiero ver aquí con ustedes qué fue lo que hizo. Muy bien. Entonces, ciertamente está tomando los elementos más resaltantes. ¿Ok? Sin embargo, nos hace falta contexto. O sea, no está mal. No está mal. Pero sí que pudiera estar mejor. Ahora, ¿qué puedo hacer? Tal vez extender un poquito más. Se me ocurre colocarlo al 40%, a ver qué tal lo hace. Y vuelvo a resumir. La crítica que le puedo hacer es que le hace falta un poco de introducción al resumen para que el lector pueda darse cuenta de lo que se está haciendo. Arranca con este enunciado y nos haría falta eso, como una especie de calentamiento aquí para que el lector, un contexto, para que el lector sepa de qué le vas a hablar. Muy bien. Bueno, este entonces es inteligencia. ¿Ok? ¿Qué más tiene inteligencia? 10 Digest. Aquí es como, a ver, esta inteligencia está orientada a la digestión de la información. En principio reconoce cerca de 33 idiomas. Buenísimo. Porque la naturaleza del texto que vas a resumir ya no estaría limitada para ti. Eso es positivo. De manera que funciona como un ser humano. Dice su publicidad. Se basa entonces en un modelo de lenguaje natural que reconoce las ideas principales, secundarias, las establece en orden. Y eso te permite, por supuesto, ahorrar tiempo. Porque además trabaja súper rápido y súper efectivo. Y esto, por supuesto, reduce el flujo de trabajo que estás llevando a cabo a un terreno de la esencialidad. No perdamos tiempo. Vamos a ver a JetDigest. JetDigest es una opción bastante buena, bastante razonable. ¿Ok? En términos de rapidez y en términos también de utilidad. Al principio, bueno, este formato que nos aceptas nos ofrece bastante libertad. Vamos ahora aquí a seleccionar un archivo. ¿Ok? Yo aquí lo tengo pregrabado. Con el que voy a trabajar. Es un artículo de prueba para resumir. Aquí vamos. Ya lo va a cargar. Y de alguna manera ya empieza a hacer el proceso. ¿No? Interesante. Nos ofrece las palabras claves. ¿Ok? Que estarían asociadas al proceso. Está digiriendo. ¿Ok? Y aquí entonces nos ofrece el resumen que nos da. ¿Ok? Que tampoco anda muy mal. De igual modo comparten con los anteriores la, digamos, la concentración del resumen que quiero. Aquí está marcado en el 15% del texto. No es que resuma el 15%, ¿no? Porque es bastante largo. Es que, este, con esto queremos que nos resuma más o menos al 25, al 35 sería un buen número. Para tener una visión global del proceso. También tiene limitaciones en cuanto a extensión. Lo cual, este, se ofrece como una desventaja. Pero, sin embargo, este, nos da mayor extensión que la anterior. Entonces, si tienes algún texto que tiene un tamaño o que esté entre los 4,000, 5,000 caracteres, pues, Jet Digest puede ser una opción para vos. Y luego, nada, este, una vez que lo tienes listo, te lo puedes llevar con un archivo de texto y ya está listo. Aquí, aquí lo podemos tener. Y aquí estaría, como lo puedes ver en pantalla, el resumen realizado. De esta manera, te lo puedes llevar, lo puedes luego parafrasear, qué sé yo. Lo interesante es que también te lo marca con estos puntos suspensivos. Y entendería que hay una selección previa de los elementos más relevantes, ¿ok? Que nos está ofreciendo el artículo. Y, de esta manera, este, Jet Digest nos está dando, pues, aquello que le estamos pidiendo, lo cual está muy bien. En este punto, vamos ahora a conocer Resumer. Resumer tiene una facultad. Y es que ahora nos permite trabajar con extensiones de textos mucho más largas. Y esto es súper positivo porque podemos subir todo el artículo. Si te das cuenta, ya está Tercera Inteligencia. Ya hemos subido en términos de bondades de las aplicaciones. Y si te quedas al final, va a ser una locura lo que te voy a mostrar. Entonces, nada, al igual que los anteriores, aquí resumen las ideas y te ofrece datos importantes. Es que estas inteligencias permiten la selección de opciones de resumen de acuerdo a tu necesidad. Resumen es increíble porque tiene diferentes tipos de resúmenes. Y te lo voy a explicar en breve. Vas a darte cuenta que vas a tener opciones de selección. Y de acuerdo a tu intencionalidad comunicativa en relación con ese texto que vas a analizar, pues vamos, te quedas con lo que más te cuadre. De manera que a un clic puedes cambiar entre diferentes tipos de resúmenes. Y por si fuera poco, en su opción pro, tiene la posibilidad de resumir videos de YouTube. Pero bueno, para que no gastes dinero ni pienses que esto es una limitación. Pero en otro video te voy a contar cómo podemos hacerlo sin pagar ni un centavito. Por lo pronto, conozcamos Resumer. Resumer es otro. Y aquí la cosa se va poniendo mucho mejor porque tenemos la opción de tener muchísimos caracteres. Es decir, no tenemos límites de caracteres. Y esto es súper positivo porque podemos colocar el artículo completo. Ok, entonces, bueno, aquí podemos importar, fíjate tú, diferentes documentos, PDF, pop, top. Y lo chévere es que como no tiene límites, tú te puedes traer un libro. Ah, pero hay algo mejor. También te puedes traer un video de YouTube. Y él te hace el resumen del video de YouTube. Ya lo vamos a ver. Vamos a empezar, por ejemplo, con los documentos. Vamos a importar el mismo documento con el que vengo trabajando, con el que voy a trabajar el día de hoy. Y entonces, en Resumer, aquí está ya cargado el documento. Fíjate que está cargando y aquí lo coloca como por página. Mira dónde te lo estoy marcando, ¿no? Y entonces, aquí. Aquí viene lo bueno. Tú puedes, entonces, escoger el tipo de resumen que quieres. Si lo hacemos automático, fíjate lo que va a pasar. Automáticamente, agarra redundancia, él va a hacer el resumen de acuerdo a lo que a lo que le parece más conveniente. Entonces, en este caso, tenemos un texto reducido de 1.087 palabras sobre 2.370. Esto es súper bueno. Y aquí lo tendríamos incluso clasificado. Y vamos pasando entre páginas, ¿no? Ok. Luego vamos a ver otro tipo de resumen aquí. Se me ocurre el de análisis de texto. A mí me gusta mucho. Porque en el de análisis de texto, él me va marcando los elementos que ha tomado en consideración. Los que le parecen más relevantes. Y esto, entonces, es muy positivo. Porque yo puedo darme cuenta de cuál es la opción, cuál es la información que está tomando. Y de esta manera determino si realmente eso es lo que a mí me importa o no me interesa en ese sentido. Aquí una desventaja que voy dándome cuenta es que yo no gobierno la extensión del texto que me está ofreciendo. Pero bueno, si te pones a ver, el análisis textual está súper bueno. Ahora vamos a ver el optimizado. El resumen optimizado es bastante bueno, en tanto que me ofrece una visión más académica del texto con el que estoy trabajando. Recuerda que tú puedes ir pasando entre hojas y esto también va a ser muy, muy positivo para vos. Dicho esto, recomendaría resumen con mayor amplitud, sobre todo por el tema de la extensión. La extensión es una opción que le da muchísima ventaja a este texto sobre otros. Ahora te voy a hablar de SMMRI. Entonces, esta es mundial. Es súper simple, súper limpia. Y es que te proporciona una manera efectiva de comprender los textos y al final, con un sistema de oraciones, porque tú decides el número de oraciones que quieres, te clasifica la información de acuerdo a una estructura jerárquica y además te da la posibilidad de identificar los elementos más resaltantes del texto que tú estás trabajando. De esta manera, él elimina todas las cláusulas innecesarias, ejemplos innecesarios y te ofrece como que el extracto. Y por si fuera poco, tú decides cuán apretado lo que eres. Dime que no está genial esto. Ya sé, ya sé que lo estás pensando. ¿Y qué queda para el final? Ya te lo cuento. Pero antes, veamos cómo funciona SMMRI. Este fue un descubrimiento súper, súper bueno. En tanto que sí que poderoso es y sencillo también. Entonces, nos permite, digamos, resolver el resumen del texto en las principales oraciones que trae. En el caso de este, ya trae prefigurado siete oraciones. Entonces, yo puedo utilizar aquí, se me ocurre marcar nueve. Y aquí solamente lo que tengo es que subir el archivo. Igual como les digo, vamos a trabajar con el mismo. Y aquí va. Ya está cargado y solamente le digo que resuma. Más fácil, imposible. Entonces, aquí está haciendo la lectura. ¿Ok? Y aquí está. Entonces, tendríamos nueve oraciones que resumen, nueve bloques, ¿no? De oraciones que resumen el texto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí está. Y técnicamente redujo el 93%, ¿no? De tres mil. Hay aquí, este, tres mil quinientos ochenta y ocho elementos o caracteres que estamos viendo. Y en efecto, y en efecto, la opción es bastante buena. Bastante buena. Ya, este, fíjate que es recurrente, ¿no? La manera en cómo lo está estructurando. Los elementos que saca en comparación con los anteriores. Aquí lo que nos va ganando es la extensión y esa fuerza. Aquí tendríamos entonces ese MMRE. Tu orden. Tú decides la cantidad. Tú tienes el control. ¿Ok? Y eso es positivo. Y como para el final queda lo mejor. Vamos a hablarte de Summarizer. Summarizer, este, una de las ventajas enormes que tienes es que trabaja con todo el texto que te dé la gana. Pero además de eso, eres tú que controla la densidad del resumen que te ofrece. Está muy bien también. Y en Summarizer, además de ser gratuito y que no vi limitaciones en el proceso, puedes utilizar viñetas. También te resalta líneas de interés. Y por si fuera poco, tienes la posibilidad de trabajar en múltiples formatos. Así que no perdamos tiempo y de una vez a conocer Summarizer. Summarizer combina los elementos anteriores. Es decir, nos ofrece la posibilidad de trabajar con textos sumamente largos y al mismo tiempo determinar la longitud del resumen y el formato en que lo vamos a presentar. Ok, vamos allá. Busquemos el archivo y lo bueno no es gratuito. Vamos entonces a buscar el archivo y aquí está cargándose el archivo y aquí está. El archivo tiene 7624 palabras. Ahí empieza lo bueno porque no importa la extensión que tengamos. Aquí está todo vaciado. Súper bueno. Y nada, ahora decidimos aquí la longitud del resumen que queremos. Vamos a poner algo corto. Un 30% de la extensión. Muy bien. Vamos a decirle que nos muestre viñetas o que nos dé la mejor línea. Eso también está bueno. Y vamos a decirle que resuma. Y aquí empieza la magia. Es sumamente, me parece, es rápido y efectivo. Muy bien. Entonces, nada, vamos a ver. 7.624 palabras. Aquí la resumió a 98. Recuerda que le pedí 30%. Sin embargo, bueno, con esta extensión no es muy útil lo que me presenta. Pareciera que aquí está haciendo cortes, ¿no? Encuentra, identifica este segmento textual como cargado de significación y te lo trae. No piensa en el hecho de garantizarte una comprensión más detallada. Vamos a ver, le estoy pidiendo que me muestre viñetas y aquí, este, nada, me las está mostrando y me está ofreciendo información ya marcada de lo que le parece más funcional. Pero bueno, aquí se ha perdido, ¿no? Porque 7.624 palabras me dejan 6.163. Pero vamos a sincerar esto. Vamos a pedir un resumen y vamos a decirle que lo haga al 40, al 50%. A ver qué tal queda aquí la cosa. Vamos a pedirle un resumen, el 50% y le decimos que vuelva a resumir. A ver qué sucede. A ver qué sucede. Y como esto lo estamos haciendo en vivo, entonces, bueno, tener errores no es un castigo, es una posibilidad porque además exploramos esto. Entonces, nada, aquí la cosa se puso cómoda mejor. 7.624 me resumió a 4.139 palabras. Ahora, entenderíamos que hay muchísima más sintonía en el proceso. ¿Le puedo decir que me muestre viñetas? Claro que sí. Las viñetas sirven porque hay cápsulas ya elaboradas para que luego puedas tomar decisiones en relación si tomas o no ese segmento. Muy bien. Y vamos a ver cómo muestro la mejor línea. Vamos a decirle que lo resuma otra vez, mostrando las mejores líneas, a ver qué tal lo hace. Listo. Parece que aquí la cosa se pone más apretada, porque bueno, nos ofrece 98 palabras e insiste en mostrarnos lo mismo. Entonces, si es que aquí me quedaría con esta opción, pudiéramos reducir un poquito, le digo que vuelva a resumir, a ver qué tal nos va. Y entonces aquí jugamos con las extensiones, con la finalidad de poder quedarnos con aquella densidad de información que más se acople a lo que estamos buscando. Recordemos que Summarizer, entre sus ventajas, la longitud de resumen y, por supuesto, la posibilidad de trabajar con larga extensión de contenido. Ah, y por si fuera poco, en diferentes idiomas. Esto es bastante favorable. Por lo tanto, no tendríamos limitaciones algunas en materia de manejo de proceso. Como has podido darte cuenta, estas inteligencias artificiales están a tu servicio. Sí que es verdad que muchas de ellas presentan cierta torpeza, por decir un hombre que busca determinar el error, el defecto, al momento de construir la salida. Porque ciertamente a ratos transfieren bloques de contenido sin mayor digestión. No obstante, el hecho de ofrecerte los elementos más recurrentes te adelanta el trabajo una barbaridad. ¿Cuál es mi sugerencia? Trata de utilizar dos inteligencias de forma simultánea para que puedas comparar si en realidad el ofrecimiento que te hacen realmente está extrayendo los elementos más esenciales que tú demandas para suponer que estás frente a las ideas centrales del artículo. ¿Ok? Dicho esto, no me queda más que invitarte a seguir estando conmigo en esta comunidad de intereses alrededor del aprendizaje, de la investigación, a seguir explorando el mundo de la tecnología y ponerlo a tu servicio, pero sobre todo a divertirte mientras aprendes. Así que no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, no olvides dejar tu comentario y por supuesto decirle a otros, Epa, vamos a sumarnos a este espacio de formación porque eso me anima a seguir produciendo información para ti.